¡Hola amigos! Bienvenido a mi canal, una perepina y un gris. El día de hoy estamos en Palestina. Estamos en Palestina y vamos a visitar Belén. ¡Belén! Y en este momento vamos a visitar Belén. Pero para llegar a la ciudad de Belén tenemos que cruzar la frontera entre Palestina y Israel. Y ya casi llegamos. Y ya cruzamos. Aquí tenemos la bienvenida. ¡Belén! 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 Según la Biblia Hebría, que dice que la ciudad de Belén fue edificada como ciudad fortificada por Roboam. La identifica como la ciudad de donde era David y donde fue coronado rey de Israel. Los evangelios de Mateo y Lucas identifican a Belén como el lugar de nacimiento de Jesús. Belén fue nombrada inicialmente por el dios cananeo de la fertilidad de Jem. Es una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania, Palestina, a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Y también se la conoce como Casa de la Carne o Casa del Pan. Y ahora nos vamos a dirigir a la Iglesia de la Natividad. La Iglesia de la Natividad o Basílica de la Natividad es una basílica ubicada en Belén, en Cisjordania. La gruta que contiene tiene un importante significado religioso para los cristianos de diversas denominaciones como el hogar de nacimiento de Jesús. La gruta es el sitio más antiguo utilizado continuamente como hogar de culto en el cristianismo. Y la basílica es la iglesia principal más antigua de tierra santa. La iglesia de la Natividad es el sitio más antiguo utilizado en el centro de Cisjordania. La iglesia de la Natividad es el sitio más antiguo utilizado en el centro de Cisjordania. La iglesia de la Natividad es el sitio más antiguo utilizado en el centro de Cisjordania. La iglesia de la Natividad es el sitio más antiguo utilizado en el centro de Cisjordania. en lugar dominación y sus tú y aquí ya tenemos la estrella de plata marca el lugar donde nació jesús según la tradición cristiana y 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